Dialogamos con la señora Guadalupe Jacome de Sicho, jefa político del Cantón Arenillas sobre las fiestas patronales, en torno a cómo van a brindar seguridad en nuestro cantón. Nosotros como Jefatura Política y Comisaría Nacional de Policía, entre paréntesis, Ministerio del Interior, estamos de alguna forma, nosotros aportamos, yo creo, creo bastante en las festividades del Cantón Arenillas, porque recuerde usted que las festividades se las coordina desde mucho más antes, tanto con la Comisaría Nacional, Jefatura Política y sobre todo con la Policía. Nosotros somos los que damos el resguardo policial durante todas las festividades, los diferentes eventos que se vienen a realizar aquí en el Cantón Arenillas. En los últimos acontecimientos, porque ya se han dado algunos eventos de festividades, ¿se han encontrado con una sorpresa no desagradable o se ha visto el desorden? ¿O usted cree que ya en Arenillas, como que en ese ámbito nos estamos ya más culturizados? De pronto, sí, no aquí Arenillas, dando gracias a Dios y a la colaboración de la ciudadanía, no tenemos nosotros problemas, ¿no? Años anteriores ya hemos venido trabajando en lo que es esto con la Policía Nacional y no hemos tenido mayores inconvenientes. El mayor inconveniente es cuando las festividades del 11 de noviembre, en la noche, se hace una planificación previa con las autoridades que entran dentro de lo que son las festividades, como es la ilustre municipalidad del Cantón Arenillas, y se debe cumplir con horarios, ¿no? Ese es el único inconveniente que nosotros tenemos, de que de pronto la euforia de la gente que está disfrutando de la fiesta quieren que se extienda más allá de lo normal, ¿no? Entonces, ahí como que tenemos un poco de problema, porque intervienen algunas personas que sabiendo perfectamente que se elabora un plan de contingencia para estas festividades, el momento de la hora precisa no se da cumplimiento a ello, y nosotros, la Policía Nacional, conjuntamente con el Ministerio del Interior, que lo hacemos todos, nos vemos en serios problemas, ¿no? Es conocido para toda la ciudadanía que todo evento es hasta las dos de la madrugada, ¿no? Dos de la mañana, todo evento ya se cierra, pasamos nosotros a hacer el operativo ya de cierre de todo evento, y el once de noviembre no puede ser de otra manera, de manera que nosotros vamos a tener ya, en estos próximos días, ya vamos a tener una reunión con las personas encargadas de la ilustre municipalidad del Cantón Arenillas, especialmente de las festividades, para nosotros elaborar ya el plan de contingencia y hacer que se respete los horarios, ¿no? De manera que son hasta las dos de la mañana, eso es lo que dice la ley, y no podemos irnos en contra del aire, eso es a nivel nacional. Pero claro, hay situaciones en las que a veces, sí, si todo está normal, se prolonga hasta una media hora, una hora más, no más tampoco, pero depende de la situación. Resaltó que habrá mayor control al respecto con los puestos de venta de bebidas alcohólicas, en lo cual pide mayor organización y responsabilidad al respecto. Bueno, usted sabe que nosotros no podemos coartar el derecho del que tienen las personas de vender algún producto en estas festividades. Le corresponde a la ilustre municipalidad lo que es el derecho de suelo, ¿no?, y dónde van a ser ubicados. Ellos son los que precisamente les compete esto de ver dónde ubican a las personas que van a realizar sus ventas. Pero por lo que ya más o menos hemos conversado, como le digo, todavía en esta semana nos vamos a reunir, pero va a estar esto bien organizado. Recuerde usted que se está todavía realizando algunos trabajos en lo que tiene que ver con la regeneración urbana, por lo que yo sé de fuentes extraoficiales, ¿no?, de que ya se termina para el 11 de noviembre, ya está inaugurado, ¿no?, pero va a ser, parece que allí va a ser el baile del 11 de noviembre, de manera que yo creo que se lo va a organizar muy bien de parte de la municipalidad, de parte de nosotros también vamos a ver, especialmente con los puestos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, que es lo que nos compete. Va a haber mayor control, no se va a permitir que nadie, absolutamente nadie, venda en botellas, sino en su respectivo vaso plástico, todos van a estar en un solo lugar y sobre todo de parte de la Intendencia General de Policía va a haber un límite de venta de cerveza, ¿no? No pueden venir, por ejemplo, carros que vienen de Santa Rosa, de Guaquillas, de aquí mismo, carros que están repletos de bebidas. Gracias, justamente, es la pregunta, usted como autoridad, año a año se ha escuchado al finalizar las festividades, es que en cuestión de los vendedores que aprovechan esas fechas como para tener un ingreso extra, ya que se da la oportunidad, comentan que se sienten un poquito decepcionados, que la prioridad se les da a los vendedores que vienen de otros cantones hermanos y no a los de Arenillas, de esta forma, ¿cómo ustedes pueden tomarlo en cuenta para organizarse y hacer ese cambio en este año? Sinceramente, no se puede controlar todo, yo le estaría mintiendo si le dijera que estamos controlando lo mínimo, pero a base a experiencias anteriores, pues se coge lo mejor. Y esperamos este año, conjuntamente con la Ilustre Municipalidad, como les digo, poder hacer un trabajo mucho mejor que los años anteriores, poder controlar lo que es bebidas alcohólicas, que es lo que a mí personalmente me interesa, eso es lo que me interesa, y evitar que suceda cualquier desmán durante los diferentes eventos que va a tener, ya mismo comenzamos con las festividades patronales de la Santísima Virgen del Rosario, entonces de manera que desde allí nosotros ya estamos trabajando. Sí, de nuestra parte, pues como Jefatura, Comisaría Nacional y Policía Nacional, pues nuestro compromiso como siempre es de estar pendientes por la seguridad, darle la respectiva seguridad a la ciudadanía, y que cuenten con todo nuestro apoyo, y así mismo esperamos de parte de la ciudadanía también que nos hagan conocer cualquier irregularidad que se dé en cualquier evento. Exacto, la seguridad, como siempre lo digo yo, en todo evento lo digo yo, la seguridad no le compete solamente a la Policía Nacional y a las autoridades que están encargadas de ello, sino que todos hacemos seguridad conjuntamente con la ciudadanía. Nos informó que durante esta y la próxima semana, Jefatura Política, Comisaría Nacional y Municipalidad estarán en constantes reuniones para coordinar y entregar un mejor trabajo en las fiestas patronales y de cantonización. Con cámaras de Cristian Quesada, informo para ustedes, Joana Ágreda.